Hola José, bueno, esta es la primer prueba. Aquí tenemos un prototipo de instrumento. Está tomando como caja de resonancia esta caja de abajo. Y... Bueno, vamos a usar metal. Como podrás ver, genera un sonido muy agradable. Por lo que originalmente pienso que un motor nos puede ayudar. Bueno, aquí está el motor. En la punta le puse un imán. Este imán es para que no se adhiera al motor, sino que se adhiera a una rondana. Ahora, voy a ponerlo lo más centrado posible. Le damos potencia al motor. Y bueno, aquí empiezan los problemas. Este pequeño... Como todo, como se llama. Como podrás notar, hace muchísimo ruido. Y he descubierto que... El sonido que genera... No es... Nada bueno. Lo que quiero hacer es que a partir del uso de un campo electromagnético... Mandar vibraciones a una cuerda correspondientes a los hertz en la cual está afinada. Con ello, la cuerda vibrará y generará un sonido. Los primeros ejercicios corresponden a la fabricación de un electroimán. Bueno, ahora he hecho un electroimán con alambre de cobre. Lo voy a conectar a esta fuente. La cual sale a 5 volts. Y... ¿Qué pasa? Que no funciona. No sé si sea porque usé un tornillo. Ahora lo voy a hacer con uno de estos. Bueno, ya está el clavo. He hecho electroimán. Conectamos el otro polo. Y hacemos una prueba. Vemos que... Si sirve. Pero es... Muy débil. Construí un electroimán más grande. Con... Una fuente de 12 volts. Y bueno, el resultado... Sigue siendo... Sigue siendo... Muy pobre. ¡Gracias por ver!